Hola, yo soy Daniela Tavares, creadora de la marca Perro Parchao, donde transformamos las prendas y les damos una nueva vida e impulsamos la moda circular a través de teñidos naturales, pintura y bordado y las convertimos en obras de arte. Fui participante del proyecto de Medellín Creativa de la Alcaldía, donde nos brindaron unas capacitaciones muy bacanas en muchos aspectos como finanzas, publicidad, marketing y todo esto nos ha ayudado a salir adelante como marca con más rapidez. Me parece muy bacano que estén apoyando este tipo de, que estén brindando este tipo de incentivos y ayudándonos a las marcas nuevas a salir adelante.